Gracias por ver el video. Esto va a ser el evento del año. El evento del año, así que... ¿Qué sientes? ¿Qué siento ahí? Es un día muy grosso. Está tomando café porque no durmió anoche. Yo no dormía hace días que no durmo. No sé para que tengo la rosa esta porque cuando la veo la voy a tirar a la mía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. que compartieron nuestras penas y ahora nos partimos con la alegría espero que si para el final lleguen a nadie pero... que van a estar en nuestro corazón ¡Dios! ¡Todo está frío! ¡Mucho bravo! ¡Ya estás Alicia! ¡Mucho de ellos! ¡Aaah! ¡Ya lo siguen viendo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uhhh! Dame con eso, dame con eso, dame con eso Y la razón por que tienes que cuidar, el tráfico está stuck Y no estás moviendo anywhere, pensabas que te encontraste un amigo Para llevarlo de este lugar, alguien que puedas lend a hand en return for grace It's a beautiful day, sky falls, you feel like it's a beautiful day To let it get away You're on the road, but you've got no destination You're in the mud, in a maze of her imagination Your love here in the style, even if that doesn't ring true You've been all over, and it's been all over you Ay, Dios mío, esto es Y ahora sí, ya está con Ruben ahorita, ¿no? Ya está con Ruben Ya está con Ruben Me dicen que no puedo creer Demasiado Que en 20 minutos o 30, llega Demasiado sacrificio de la parte de los dos Demasiado, demasiadas propiasiones ¿Qué te tiene? ¿A ver, todo eso es el anillo que te dio? Bate, bate el anillo Si Porque eso se lo merece Ok Y espero que este escenario le guste Para encontrar un poco de la vida ¡Vamos! 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 Que no nos vea, que no nos vea. ¿Está listo, Marcito? Ese está llegando por aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, ya lo quiero. Cuidado por aquí. A ver la calita. Yo le quiero a ver la calita. La calita. Llevo. There's a need of always more. The me that's a stranger still. The you that feels like home. And the you that never will. But still here we lie. Tender and trusting and true. With everything that we've been through Love is all The laughter and the tears that fall The mundane and the magical Oh, love is all All is love The careless word, the healing touch The getting and the giving of All is love All the glory All the pain All the passion that turns to ashes Only to rise again Love is all The laughter and the tears that fall The mundane and the miracle Love is all Love is all All is love The careless word, the healing touch The getting and the giving of All is love 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 Grew up in a small town And when the rain would fall down I'd just stare out my window Dreaming of what could be And if I'd end up happy I would pray I would pray Trying hard to reach out But when I tried to speak out Felt like no one could hear me Wanted to belong here But something felt so wrong here So I'd pray I could break away I'll spread my wings And I'll learn how to fly I'll do what it takes Till I touch the sky And I'll make a wish Take a chance Make a change And break away Out of the darkness And into the sun But I won't forget All the ones that I love I'll take a risk Take a chance Make a change And break away Want to feel the warm breeze Sleep under a palm tree Feel the rush of the ocean Get on board a fast train Travel on a jet plane Far away And break away And break away I'll spread my wings And I'll learn how to fly I'll do what it takes Till I touch the sky And I'll make a wish Take a chance Make a change And break away Out of the darkness And into the sun I won't forget All the ones that I love I gotta Take a risk Take a chance Make a change And break away Out of the darkness Buildings with a hundred floors Swinging on a wild end door Maybe I don't know Where they'll take me But Gotta keep moving on Moving on Fly away Fly away Break away I'll spread my wings And I'll learn how to fly Though it's not easy To tell you goodbye Gotta Take a risk Take a chance Make a change And break away Out of the darkness Take a chance I'll learn how to fly I'll learn how to fly To tell you Gotta be I'll be I'm But I'll be I'll be I'll be Hola, hoy es 13 de marzo de 2005, ya hace un año y medio de nuestro encuentro y bueno, queríamos compartir con ustedes toda esta felicidad que pudimos lograr y agradecerles también el hecho del aguante y la ayuda que nos brindaron tanto de Argentina como de Las Vegas a todos nuestros amigos y familiares espero que disfruten de este video y bueno decirles que somos muy felices un poco gracias nos queremos mucho ¡Gracias! 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 ¿Qué? Estoy enamorada de los finos No